Este es Juan, siempre con una sonrisa, un gesto, siempre dispuesto a escuchar sabios consejos de facultativos sanitarios. Pero hoy, además, acude a esta jornada de sensibilización del Día Mundial contra la ELA en el Hospital General de Castellón a compartir experiencias con pacientes que padecen su misma enfermedad y seguir aprendiendo a convivir con ella. Este tema sí, sobre todo, para donar con eixe la nuestra enfermedad, la nuestra enfermedad no es conocida, es como un túnel negre, sin llum. Tratemos de abrir una llum así. Volem que la sociedad se entere de cómo nosotros estamos en una enfermedad muy grave y, además, muy a soles. No conoce la sociedad esta enfermedad. Una patología neuromuscular que desde 2011 es tratada por un grupo de trabajo formado por profesionales sanitarios de los hospitales provincial, la Madalena, y el Hospital General de Castellón, que han elaborado una guía clínica con la colaboración de la Asociación del Paciente de ELA, donde se interrelacionen especialidades con un único fin, acortar tiempos y dotar de calidad asistencial al enfermo. Para conseguir este objetivo, el papel de la enfermería es fundamental dentro del circuito de atención a pacientes de ELA, que trata 11 casos en la actualidad. Somos el referente, tanto para el paciente, como para el cuidador, como para los profesionales. Todos unifican los criterios y las aportaciones a través de la enfermera. La enfermera proporciona cuidados multidisciplinares también en el domicilio. La enfermería, un pilar fundamental donde la enfermera gestora de casos se convierte en el nexo de unión a través del seguimiento telefónico programado entre los facultativos sanitarios y el paciente y sus cuidadores. Esta persona es fundamental, un enlaz entre nosotros y los profesores de la medicina y también entre nosotros y los malalts. Toda información que podamos transmitirnos de unos a los otros es muy importante, que esas algunas soluciones grandes no las tenemos para los chicos. Si las tenemos no las podemos transmitir de unos a los otros. Por lo tanto, la consideramos muy buena y necesaria. La verdad es que están muy pendientes de él y de mi madre, sobre todo, que es la que más está con él. Le llaman continuamente por teléfono a ver cómo está, si necesitan algo. El apoyo psicológico es importante. Y entonces veo que últimamente, sobre todo, se está muy pendiente del enfermo y de la familia, preguntando siempre, 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 continuamente. Yo creo que les llaman todas las semanas. Un trabajo mancomunado de un colectivo sanitario en el que tanto la primaria como la especializada, junto a la Asociación de Paciente ELA, buscan facilitar el camino al enfermo, aportándole diferentes intervenciones para mejorar la calidad de vida y mejorar sus habilidades. La relación que mantenimos con los servicios sanitarios, como pueden ser enfermeros o médicos o médicos, es una atención y coordinación con estos profesionales para oferir a los malalts una atención de cualidad. Curar y mejorar la calidad de vida de los pacientes, aportando más luz a un largo y oscuro túnel llamado ELA. ¡Gracias!